Aún tenía 30 años. Y ya en diciembre de 1825, el mariscal Sucre va a ejercer la presidencia del Estado Boliviano, ya formado hasta 1828, hasta el mes de abril. Bueno, fuera de esa presidencia del mariscal José Antonio Sucre, a la edad de los 30 años, ninguna otra persona desempeñó la presidencia en Bolivia. Y el día de hoy, le toca ese privilegio a Adriana Salvatierra, presidenta del Senado. Ella ha cumplido 30 años hace semanas atrás, por norma constitucional puede ejercer la presidencia del Estado y lo va a ejercer el día de hoy por unas horas. Como ustedes saben, el presidente Evo está en Argentina y ya va a prender regreso en los siguientes minutos. Y me toca ausentarme a la Ciudad de México esta noche, estoy partiendo a las 8 y media. Y entonces, tal como establece la constitución política del Estado, al presidente en ausencia le sustituye al vicepresidente del Estado y en ausencia del presidente y vicepresidente, le sustituye el presidente o presidenta del Senado. En este caso, a la compañera Adriana Salvatierra. El presidente Evo, calculamos que va a estar llegando a La Paz entre las 10 a las 12 de la noche. Por lo tanto, es una presidencia interina de unas de 2 a 4 horas aproximadamente. Sé que es muy corto, pero ya habrá ocasión en que Adriana tenga una conducción del mando del Estado por más tiempo. En todo caso, Adriana, muy contento. Primero, por que eres mujer, por tu desempeño, por tu lucha, por tu capacidad, por tu desempeño, porque eres cruceña y porque eres joven. Eres la segunda persona en 194 años de vida estatal, que a los 30 años desempeña la función de presidenta de Bolivia. Para mí es un honor, para mí es un orgullo, hacerte la entrega del bastón de mando en estas pocas horas. Juan Ramón, el ministro de la Presidencia, va a estar a tu lado para cualquier tipo de actividad, en todo caso, y al presidente Evo, a más tardar, a medianoche, está llegando a la ciudad de La Paz. Que en estas pocas horas tengas un buen desempeño, pero en todo caso, para mí el hecho simbólico, de que una mujer de 30 años, después del mariscal Sucre, nuevamente vuelva a desempeñar la función de presidenta del Estado de Bolivia. Te felicito a través de vos a toda la juventud. Eres la Bolivia, que emerge con fuerza, con pujanza, con creatividad, y para mí es un orgullo y es un honor hacerte la entrega del bastón de mando del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades, Adriánita. Gracias. De esta manera se ha realizado este breve pero significativo acto de transmisión de mando a nuestra Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Adriana Salvatierra. Agradecemos por supuesto la presencia de nuestro hermano Álvaro García Linera, de nuestro hermano Ministro, de la Presidencia Juan Ramón Quintana, a los medios de comunicación, y por supuesto a todos los hermanos bolivianos que nos han visto a través de las imágenes de Bolivia TV y los distintos medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias. Acaba de pasar la transmisión de mando, el bastón de mando por parte del Presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, a la Presidenta Interina, Adriana Salvatierra, que asume el mando del país por unas horas hasta el retorno del Presidente Evo Morales desde la Argentina, quien se encuentra en el... Él ha ido a la reunión del MERCOSUR. Entonces, es un acto muy simbólico e importante en la historia de nuestro país. Ya lo decía el Presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, que esta noche viaja a México, ya que la Presidenta Interina, Adriana Salvatierra, se queda al mando del país, siendo la Presidenta más joven en la historia de Bolivia, con 30 años, asumiendo el cargo de nuestro país hasta el retorno del Presidente Evo Morales, que llega al promediar la medianoche desde la Argentina, después de haber participado de la reunión del MERCOSUR. Buenas noches. Gracias. Gracias.